El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva será juzgado por corrupción en el caso Petrobras. El juez a cargo de la investigación del escándalo de sobornos y comisiones en la petrolera estatal ha aceptado la denuncia por corrupción y lavado de dinero contra Lula presentada hace unos días por la fiscalía. Acabo de enterarme de que el juez Moro ha aceptado los cargos contra mí, incluso si estas acusaciones son una mera farsa, una gran mentira, un gran espectáculo de fuegos artificiales en este país, decía Lula esta noche en su primera reacción a la decisión del juez. Yo no quiero privilegios, pero tampoco mentiras. Yo no quiero privilegio, lo que yo no quiero es mentir. El fiscal acusa al líder socialista de recibir un millón cien mil dólares de la constructora OAS, una de las principales empresas implicadas en la red de Petrobras para desviar fondos públicos hacia partidos políticos. El fiscal se refiere a Lula como el comandante máximo de la red de corrupción.